Ya bailar se ha dicho ¿Y dónde está la gente más alegre, más alegre? Muevelo, muevelo Suavecito Y eso, y eso, y eso Hola, sí Y la mano ¿Y dónde está mi gente más alegre? Un día te vi y me gustaste Y cuenta te viste de mi mirada Mi corazón, te dije la dueña Dueña de mi corazón Te veo tan linda y me pregunto ¿Estarás sola o tendrás dueño? Un momento después nos encontramos Te dije hola con emoción ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad, tú me gustas Quiero saber más de ti ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad, tú me gustas Quiero saber más de ti Para producciones y espectáculos Navarro Y la mano hacia arriba ¡Ey! ¡Ey! Y la palma hacia arriba ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está la gente más alegre? Mueve, chiquita Mueve, flaquita Y la familia Y la familia Y la familia Durán Un día te vi y me gustaste Y cuenta te viste de mi mirada Mi corazón, te dije la dueña Dueña de mi corazón Te veo tan linda y me pregunto si estarás sola o tengo daño Momento después nos encontramos y dije hola con emoción ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad tú me gustas, quiero saber más de ti ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad tú me gustas, quiero saber más de ti ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad tú me gustas, quiero saber más de ti ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad tú me gustas, quiero saber más de ti Una voltecita, eso, otra voltecita, eso Muévelo, muévelo suavecito Y la familia de Zulicancha Zulicancha corazón ¿Y dónde está la chica solterita de esta noche? Todas las solteras con las manos arriba Todas las solteras con las manos arriba Todas las solteras con las manos arriba Solteritas por aquí Muévelo, muévelo suavecito Muévelo, muévelo suavecito Para mi gente bonita de Zulicancha La gente bonita de San Damián ¿Dónde está la familia Yata? ¡Eso! 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 Y la familia Duran ¡La familia Mávida! Muévelo, muévelo suavecito Muévelo, muévelo suavecito ¡Eso! Muévelo, muévelo suavecito ¿Cómo dice? ¡Una boquecita! ¡Una boquecita! ¡Una boquecita! ¡Suavecito mamás! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Ahí estamos celebrando este bonito día Un día muy especial para la gente bonita de Zulicancha Hoy día celebramos a nuestro cuerpo Cristi Claro que sí, Zulicancha se viste de gala Gracias a los mayordomos que hoy día nos hacen llegar a este maravilloso local van a compartir a nuestro amigo Neider Yata Patrocinio y a los solteritos del amor Milder Duranda Y dice ¿Por qué serás así? ¿Cuándo cambiarás? ¡No! ¡Oh! ¡Somos, somos, somos! ¡Solteritos! ¡Del amor! ¡Eh, eso! Y la mano arriba ¡Eh, eh, eh! Y la palma arriba ¡Eh, eh! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! Sombreritos, sombreritos del amor Y ahora, eso, 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 eso Y donde está mi gente más alegre Una movilita, eso Bailando, gozando, je, je, je Bailando, bailando, je, je, je Y eso, y eso, y eso Mira como baila ella, mira como goza ella Bailando, gozando, je, je, je Bailando, bailando, je, je Y muévanse, y muévanse, y muévanse Y donde están las chinas son heridas Solteras, arriba, solteras, arriba Casadas a la cantina Y ahora, dice Eso, eso, eso Para producciones y espectáculos Navarro Chagura A ver, ¿dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más fiel? Las banderas de arriba ¡Hey! 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 ¿Dónde está la gente? Es UNICAN fallait ¿Dónde está la gente? Es UNICAN sava Como dice Y para ti, para él, para ella, para todos Y venga, 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 venga Goza, goza, goza Y las manitas arriba Y eso Y las chelas arriba Y las chelas arriba Bailando, gozando, je, je, je Bailando, bailando, je, je, je ¡Como dice! Y eso, y eso, y eso Ahora, mi nieto, mi nieto, mi nieto, su liconcha Y las manos arriba Y las chelas arriba Y las chelas arriba Mira cómo baila Mira cómo goza So, 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 so Sigue, sigue, sigue el sabor Buena Lélida, Angelía, Amelia, Elizabeth, Durán Para mi tía Elsa, Catalina Durán ¡Salud, salud! ¡Epa! ¡Epa! Esa mi gente, la familia Rosita Angelía Rosita Guavallauri ¡Eira! 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 ¡Gracias! Y la familia Melchor ¿Dónde está la familia Melchor? Granadería del Rencín de la Asunción ¡Hey! 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 Ahora dice, los solteritos de la mora, mi nerturada. Y para producciones, mi espectáculos, Navarro. El pequeño gigante. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Somos, somos, somos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Solteras, arruinada! ¡Soo! 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 Mami chiquita, bebé Mami flaquita, bebé Yo una muertecita, yo otra muertecita Una bovinita, yo otra bovinita Rico Los solteritos del amor Eso, eso, eso ¿Cómo dicen? Sí, 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 sí ¿Y dónde están las chicas solteritas? ¿Cómo dicen? Solteras, arriba Solteras, arriba ¿Y dónde están los machazos? Sí, 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 sí Toma, toma Chela, chela ¿Cómo orar? ¿Cómo dicen? Toma, toma Chela, chela Sí, 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 sí Que sigue el ritmo Que sigue el sabor Somos, somos, somos Los solteritos del amor Música Bueno, mi gente bonita Zuni, cancha Zuni, cancha Eso, eso, eso Y la gente de San Damián Arriba Arriba Y la mano Arriba Y la chela Es Arriba Y la mano Arriba Toma Toma Chela, chela Toma, toma Chela, chela Y eso Somos, somos Los solteritos del amor Somos Los solteritos del amor Ay, ay, ay Qué bonito Así estamos celebrando Ese bonito Día en homenaje A Cuervo Cristi De Zuni, cancha Con mucho cariño Para todos Que recuerden Por diferente ¿Y dónde está Mi querida Más salida De esta noche Y la mano Arriba Ey, ey Y la palma Arriba Ey, ey Y la chela Arriba Ey, ey Muevanse 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 Zuni, cancha Y la mano Arriba Ey, ey Y la palma Arriba Ey, ey Ojos Ojos Me fuego Rojita De caramelo Cuando camina Todo se inspira Por ti Ay, ay, ay Amor Mujer como tú Que daría por tu amor Por tenerte Junto aquí Cuando camina Y tengo los chicos De los solteritos Del amor Para hacerte gozar Bailar Y disfrutar Y salud, salud Claro que sí Con la cervecita Hay que colaborar Hay que pasar a la cantina A sacar su cervecita A colaborar Claro que sí Con mucho cariño Saludo cordial Para la señora Ruli Ruli Durán En Chilía Chévere La gente linda La familia de Chilía ¿Dónde está la familia de Chilía? Por favor Levanten la mano Santiago Santiago Cochaches Y ahí hay la gente chévere Vamos Vamos Ya sí Estamos Con los solteritos Claro que sí A ver Nos acercamos Un poquito más al escenario Gracias En el saxo Y para la señora Lucila Durán ¿Dónde está Lucila Durán? Salud, salud Bailando, bailando La señora Celia Gracias por la cena Señora Celia Estaba delicioso Eso 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 Como dice la gente más alegre Bailar Gozar Bailar Gozar Eso 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 ¿Dónde está la gente más alegre? Levanten la mano Y las manos Arriba Y las palmas Arriba Y dónde están las chicas solteras Solteras, solteras Solteras, solteras Solteras Ay, ay, ay Mira cuántas chicas solteritas Así Así Comando Solteras Arriba Solteras Solteras A la cantina Ay, 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 ay Ay, qué bonito Ven, 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 ven con ella Y ahora dice Muevanse Y muevanse Y muevanse Y muevanse Para iris Para iris Isabel Alberto Iván Iván Ceci Alberto Bonita Tupicocha Lilia Pérez Isabel Cochaches Juan Carlos Fabián Y la gente de Tupicocha Hey, 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 hey Gracias por el celular Qué buen regalo La gente de Tupicocha 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 Regalan algo bueno Ay, ay, ay Para que vean Lucha Tupicocha Tupicocha Pero para tener el recuerdo Le voy a tomar una foto Por otro día Y la patente hacia arriba Hey, 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 hey Y donde está mi gente más alegrada Donde está mi gente más fila Así, tomando, bailando, gozando, chileando, y la mano está arriba Tomando, bailando, chileando, gozando, chileando, y la mano está arriba ¿Dónde están los que no tienen? No tienen nada que esconder, las manitas arriba Suavecito, ¿dónde está la cervecita? Salud, salud, toma, 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 toma Y ahora dice... ¡Eso! 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 ¡Fíjate, bonita! ¡Eso! 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 Y ahí vamos ¡Eso! 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 ¡Víjate, bonita! ¡Eso! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!